Muy buenas a todos, soy Evito y hoy voy a hacer un vídeo de GTA, vale, me voy, mirad lo que hago, esperad, esto da mucha risa, pero ven, que quiero comer, wey, carajos, vale, que pasa, me voy a empezar a pelear, voy a, voy a pelear con este tío, me he atacado, me he atacado, vale, adiós, no me da, no, oh, holy shit, vale, me pides tu cuchazo, vale, no, 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 noto, Ay Dios, estoy liando a Kili. Ay Dios, es que no sé conducir. Ay, chavales, tío, esto mola muchísimo. Dios. No sabéis cómo mola. La pauso y ahora vengo. Ya estoy otra vez. ¡Jolín, no tengo arma! Mirad. ¡Qué triste! ¡Ah, que se puede poner así! Ah, mira, es más sencillo. Vale, se llama. Decirme que no peleo bien. Venga, me pide este cuchazo. Es que soy mala persona. ¿Qué ha pasado? Este es el mar serena, tío. Vamos. ¡Ah, no! Vale. 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 Me voy a montar... Pero... ¿Qué es la emisión? ¿Qué es la emisión? Vale. Me voy a sentar. ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! Adiós, semáforo. Adiós, la parola. Adiós, eso. Vale. Soy manquísimo. En el GTA soy manquísimo. Os ha de ver de saber ¡Pure mi camino! ¡Retirad! ¡Coñe! ¿Y aquí? ¡Hala! ¡Madre mía, Willy! ¡Es... es... ¡Complicadísimo! Vale, no le doy la de ahí abajo. Vale, voy a salir a pelear. Me aburro. ¡Pichad! ¡Uuuh! Me has enfadado. ¡Uuuh! 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 Vale, voy a morir. Voy a hacer parcum. ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! ¡Pero Dios! ¡Equí no! ¡No! ¡No! segunda parte, si llegamos a más de 5 likes, perdón, es que me hace ilusión, 5 likes, vale, 5 likes, hago la segunda parte. ¡Parkur! Soy el amo del parkur. Mira, voy a hacer una troleada. Mira, al primero que pille es indescapotable, vale, este, no, este, tú. Vale, este, no es lo que voy a hacer. Es que me pilla la cabeza. Vale, vosotros. Tú, llámame. Vale. Ha alertado, ha saltado a la policía. Oye, ¿qué pasa si me pongo en el castú? Vale, voy a ir a través de esto. Vale, parezco tonto, ¿no? Voy a tirar estos cubos de basura. Hola, vengo a hablar de Jesús. Me atropella. A ver. Me atropella. которые me atropella. Hola. No, no. Af45, ahora. Me atropella. ¡Gracias! 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 Vale, es que eso lo hago tanto A ver, voy a subir Uy, me quito los cascados Colín, ¿cómo se controla esto? Vale, vosotros estáis Si llegáis a más de 5 likes, hago... Si llegamos a más de 5 likes, hago la... La segunda parte, ¿vale? Adiós La segunda parte, ¿vale? La segunda parte, ¿vale? La segunda parte, ¿vale? La segunda parte, ¿vale?